Yo defendiéndote, Clau, y no sales. Yo defendiendo a mi equipo, ¿por qué no sales? ¿Pero qué pasó, Claudia? Cuéntanos. ¿Qué pasó? No, porque es que en este juego no iba yo. No iba yo. Estoy lesionada. Y se supone que nos toca dividirnos. Y no, como acá hay consentidos, me pusieron a mí. Y no, no voy a hacer eso. Pues, Claudia, no voy a decirte que yo tampoco vivo y aquí estoy. Y al día que te toca jugar, te toca jugar. No vienes aquí de consentida, mi amor. Yo no estoy hablando contigo. A ti vienes a jugar. No estoy hablando contigo. Porque la consentía está haciendo tú. No, no estoy hablando contigo y nos interesa. La consentía está haciendo tú. Si tú no estás lista para jugar, no estás lista para estar acá, mi amor. ¿Y te duele que sea consentido? ¿Te duele? No estás lista, mi amor. Mira, yo contigo no pienso hablar porque no me voy a rebajar. No, es que reúnas porque no tienes con qué. No, me voy a rebajar. No tienes con qué. Silencio, paramos ahí. Claudia, yo solo tendría que decirte algo. Clau, no puedes abandonar el juego. No, yo lo sé, José. Y discúlpame, discúlpame porque realmente no soy de estas. Pero se supone, a mí me da rabia las injusticias. Y se supone que esto estaba dividido. Y entonces, porque acá hay consentidas, entonces me mandan. Claudia, pero un momento, porque hasta donde tenemos entendido, la incapacidad ya se terminó. ¿Por qué dice eso? ¿Dónde está el soporte médico? Claudia, mira, te voy a decir algo con todo mi amor y cariño, porque tú acabas de llegar, eres nueva. Pero Claudia, mira, todas las personas que han pasado por este programa han tenido que asumir cualquier cosa que sea establecida por su equipo y por su capitán. El brazalete que tienen los chicos de capitán no es un adorno. Ellos tienen ese brazalete porque tienen la potestad de decidir en su equipo quién va en cada ronda. Si la ronda en último momento o en último minuto se cambia, hombre, lo que uno debe hacer como persona profesional es asumirlo. Entonces, tú abandonaste y de verdad, en guerreros, cuesta mucho abandonar. Yo quiero hablar, quiero tomar la palabra. ¿Qué pasó, capitán? En mi equipo, esas actitudes no se pueden tomar. No se pueden tomar. Aquí venimos a luchar, a guerrear y a demostrar. Es por eso que me toca decidir que Claudán no haga parte del equipo de los otros. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo así, van a negar? Que no haga parte del equipo. Las actitudes lo demuestran, los resultados lo demuestran, la competencia lo demuestra. Claudio no está para estar con nosotros. O sea, el capitán decide sacar a Claudia. Pero eso tampoco ha pasado aquí. Yo no sé, el capitán tiene potestad para hacer eso. Realmente, sí, José, el capitán tiene la potestad de elegir, organizar, su equipo. Y pues, como nos está confirmando, no desea que Claudia siga en el equipo de los otros. No sé. Pero ¿cómo así, vanegas? Un poquito más de explicación, porque ¿cómo vas a sacar a Claudia así? Pues es que, a lo que acabas de ver, los resultados, la actitud, no es una actitud que uno tiene que tener ante este juego. Hay que respetar el juego, hay que respetar el contrario. ¿Cómo se respeta el contrario? Luchando, dando lo mejor de uno, sin importar que haya una lesión. Ayer le hablábamos, hay una lesión. El corazón y las ganas van mucho más allá de eso. ¿Pero no crees que de pronto necesitaba más tiempo? Más tiempo de entrenamiento, de estar con ustedes, enseñar. La tercera regla demuestra que no hay tiempo. La tercera regla demuestra que vamos a ir a muerte. No podemos esperar más tiempo. Tenemos que actuar ahora. A Claudia, Claudia, ¿tú no te sientes bien físicamente? Te hago la pregunta a ti. Nada, pues, no, realmente me llevé muy bien con todos los del equipo y con Daniel, lo entiendo. Y sí siento que tiene toda la razón y está en todo su derecho. Y la verdad, primero está mi salud y yo no me pienso lesionar en un juego que después me tengo que operar o alguna razón por darlo a muerte. Esa es mi forma de ser, mi mentalidad. Y así soy yo y nada, pa'lante, normal. Bueno, pues, confirmamos la noticia y la decisión del capitán. Y en este momento, Claudia debe salir del estudio de Guerreros. Esto no había sucedido nunca en la historia de este programa. Nunca. Yo no sé ni qué decir. ¿Hay producción qué? ¿Comerciales o qué? ¿Qué hacemos? Porque no sé qué. Pues, nunca había pasado, de verdad. Y, pues, no sé si Claudia quiera decir algo más antes de retirarse del estudio. No, al parecer no quiere decir nada. Vanegas, como capitán, ¿quieres decir algo antes de que se retire, Claudia? Sí, esto, vuelvo y digo, es una decisión que se da por resultados. Yo también comparto lo que dice ella. Hay que cuidar la salud. Si uno no está en las condiciones, seguramente va a terminar lesionado. Hay muchos guerreros que están en condiciones y viven con tendinitis o deportistas de alto nivel. Si uno no está para esto, es mejor cuidarse. Dios, bueno. Hombre, yo sí lo lamento porque yo lo que quiero es, y ayer lo decía, que no me los cambien a ninguno, que tengan todas sus oportunidades, que logren demostrar cada uno su máximo potencial. Por eso ahorita discutía las salidas anticipadas de los guerreros, fuera o no fuera. Quiero que los chicos se queden. Me siento solidaridad por ellos. Ya he vivido este papel de estar de padrino de los otros muchas veces y me duele ver lo que está pasando, de verdad. Inédito en este programa, un capitán diga mejor vete y que el competidor siga, pues, y me voy porque yo prefiero cuidarme. Pues realmente es una decisión radical. Es además aceptada por producción. Y por lo tanto, para que vayan viendo, también Guerreros, el capitán tiene la potestad de eliminar a cualquiera de los integrantes que no esté en las condiciones de asumir los diferentes retos que se presentan aquí en Guerreros. Por lo pronto, Claudia dice que, pues, ella lo acepta y que prefiere cuidarse. Y yo, pues, a mí me parece que es una decisión muy sensata y muy responsable de eso.